Música Recuerdo apenas su voz Estruendo pidió tu amor Y también Su mirada Asomar la ventana Y soñar Sol Recuerdo el día no Soñar Canción de luna Y hogar Y a las tres Despertar De su sueño Besarme en el Señor Trabajar Música Hombre mi padre Dio su tiempo Música Cada madrugada dio su sueño Para darme paz Música Hombre mi padre Dejo el piano Música Para componer En las melodías De su amor Música Y hoy A las tres Llora el ritmo Los besos Y le digo Duérmase Música 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 Duérmete Duérmete Busy 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 Que el tiempo Que viene Seguro Será Mejor Música Duérmese Rebusy, te voy, a escribir una canción, duérmete niño, a las tres. He comprendido por qué, he comprendido por qué, he comprendido por qué. He comprendido por qué.